...viento de la comisión de Hacienda y Patrimonio y Policía de la Fórmula y Máscara de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de Comunidad. Muchas gracias. Gracias por apoyarnos, porque le dieron dos y uno se nombró para la escuela, ocho por medio de MC, también de los diputados, cinco millones de pesos, y ahí están los dos motivos que pudieran ser, uno es exclusivo para las escuelas, el otro es para vialidad, ya sea culminar, cuarta vieja, o a continuación que se trabaja, cualquiera de los dos, va a estar dependiendo el polígrafo que el segundo matrimonio. Es para esto que se debería necesitar mañana, para que esté aprobado lo de nosotros y que esté en la punta de esta segunda parte. A ver, ¿qué fue yo? Bueno, yo no, sería cinco millones de pesos. Son seis, esos años. Ah, esos están los dos. Quítate uno que va a dos escuelas, y no pide en mí así. Cinco. Y de esas cinco, a... A saltar a la hora de la gente. Bien. Nomás aquí la cosa es esto, como viene, de acuerdo, tengo mis dudas, si nos puedes presentar así, abierto en dos, y y o. O sea, la propuesta es definir aquí una, definir una, no se le define una. Pero acá ni ellos no, por ejemplo, yo hablé a la ordenación, este, en mil y uno que yo comento. Pero si tú lo dejas abierto, vas a definir nada, vas a hacer, 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 vas a hacer para definir tu ánimo. Yo digo que sí. Vamos definiéndome una. Ok. Y te quitas las bolcas. Ahora, bueno, yo voy a darle un punto de vista. Ahora, Santa Barbara es un hombre que hay que darle continuidad, definitivamente, no la puedes dejar con lo que tiene ahorita, eso es un hecho. Sin embargo, también de Cuarta Grande, cuando se aprobó Cuarta Grande, yo les pregunté, a ver, hay otro tramo para darle continuidad, y si no la va a probar, se va a quedar con un elefante blanco como lo que está ahorita. ¿Se acuerdan de lo que pregunté? Y Gustavo le contestó, no, sí, es que ya sea que este se va a dar otro programa, o el año que viene el mismo programa se termina. Para darle la salida a este ayuntamiento, como esto ahorita no sirve de nada, si no la sacamos a la carretera y a ver, ahí que es un elefante blanco. Entonces, yo la pregunta que tengo es esta. Cuarta Grande no cumple los requisitos para meterla en el ayuntamiento, porque es una venida nueva. Bueno, pasamos un día en el ayuntamiento, y yo soy el que los estamos defendiendo, o sea, no entraría. Y Santa Bárbara sí la puede meter por su crédito. Esa es un punto de lo requisito. Entonces, yo la propuesta sería, a las dos semestres importantes, porque una está truncada, y la otra hay que darle continuidad para que tenga que lo exigir. Y yo la propuesta sería, meter Santa Bárbara en la siguiente remisa de crédito, y meter Puerta Grande, definitiva, en Puerta Vieja, definitiva en esta, de Focosi, que además es el mismo programa, es la continuación del programa que le diste el año pasado. Pues, de hace dos años. De hace dos años. De puerta, esa. De la de Focosi o de Focosi. Focosi, ¿no? Focosi fue la de Focosi. Focosi fue la de Codillera. Yo, igual que en el punto de vista, la, esto de, ¿cómo es? ¿Por Fuerta Grande? Víctor. 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 Este, yo creo que es algo que es necesario, pero ahorita no es, no le hace falta a nadie. Pero si no, no sacamos ya en esta... Como a los que les hace falta, es a los que puedan tener desarrolladores, que tengan proyectos para desarrollar esa zona, y una vez que pongan una vialidad de mediano impacto, pues van a empezar a... De alguna manera, el beneficio ahí va a ser para los desarrolladores, que serían quienes deberían deje de presión para que se hiciera una gestión y que se terminara. Vamos, ahorita no le hace falta a nadie porque no existe. O sea, no es... A lo mejor sí es necesaria, pero no es urgente. En el caso de acá de Santa Bárbara, ahí es urgente y... Y de alguna manera, si no se termina en esta, también la vamos a dejar a la mitad. Yo lo aprovecharía y lo mecería ahí, porque ya se... De alguna manera sería continuar con lo que ya se está haciendo. Y ahorita incluso ha tenido algunas críticas de donde se inició, porque ya... Si lo complementamos con esto, a la de allá, sería... Se terminaría ahí, casi creo que con esto ya se eliminaría, ¿no? Más o menos hasta... Hasta... Vamos, en la zona de Marsella. Hasta donde está el cuadrito. Hasta donde está el cuadrito. Y lo de la línea de crédito, pues se va a tardar mucho para iniciar. Entonces yo me iría con Santa Bárbara, para... Pues porque ya está el recurso y para terminar. Acá insisto, es necesaria, pero no es urgente. No es urgente que incluso en su momento... Creo que nosotros la votamos en contra por ese mismo criterio. No tiene un sentido, no hay... No hay una lógica de que le metas ahí, ¿cuál suele? Ocho millones. Ocho millones de pesos. Cuando no te va a llevar a ningún lado, cuando no tienes la certeza de que vaya a haber el recurso para terminar. Y cuando sabíamos cuáles eran los intereses, los elementos, los intereses o recursos. Entonces, en este momento... Yo me iría mal de ir por... O terminar... O sea... Por eso, por eso... Para hacer... Adelante, realmente. También no tienes, como dices, no tiene sentido... Pero tampoco tiene sentido dejar una inversión de ocho millones de pesos. A mí me parece que es importante determinar... Mi comentario era... No tenía sentido en su momento. Y me dirías ocho millones de pesos, me dirías un manual y vas a terminar. Ahora, es un problema... Es un problema creado por nosotros mismos al haber autorizado que esos ocho millones de pesos se fueran por ahí. Que ya se deberían secretar, que se fueran ahí, para el otro lado. La verdad es que fue un problema creado. Es una necesidad que no tenías. Y que al generar eso, para cosechar eso... ¿Quién es el recurso funderrejo? ¿Cuándo se utilizaba? ¿Cuándo se utilizaba? ¿Cómo pasa el trabajo y tú para terminar eso? ¿Sabes? Cuando se propuso la primera etapa, mencionábamos obviamente que no era una necesidad inmediata. En Santa Bárbara ya tiene el flujo, gracias. En Santa Bárbara ya tiene el flujo y Cuarta Vieja no lo tiene, obviamente porque no está concluido. Pero aquí decíamos que el desarrollo vial de la ciudad sí está en una alternativa hacia la carretera de Bónica. Entonces, obviamente al ejecutarse la obra, pues va a generar tránsito. Oye, es cierto, porque yo creo que yo he producido, pues obviamente vamos a favorizar a quien tiene buenos precios ahí. Sin embargo, también le estamos dando la construcción vial a una área que en su momento deseamos que, por ejemplo, la Gómez Molín, digo la Gómez Molín. La Colosio o la Camiserito tiene un flujo ya muy cargado y esta puede venir a desahogar un poco. Es el tránsito, pero si tú tomas lo que normalmente decimos Cacarandas, que no es Cacarandas, que es Cuarta Vieja la que tomas realmente, esa vía te da hasta Ayahualica y hasta los facturamientos del poniente, de manera directa. Pocotes, Hacienda, tomas de diálogo, de manera directa. De otra manera, tienes que agarrar el carácter y salir a sacar miserito hasta acá. Exacto. Yo creo que pensando en el desarrollo de la infraestructura municipal, si se habitan estas vialidades, van a tener posibles modos con el territorio de tránsito. Ahorita tienes tres vialidades en ese mismo sentido, que cruzan la ciudad, no hasta el pulgador de los centros. La primera es la de Pocotes, está Colosio, está la de Carlicerito, y esa sería la cuarta vialidad, que de alguna manera desahogarías el tránsito de ellas. Y pues eso conviene, porque pienso que al tener menos tránsito, pues la vialidad se conserva también en el mejor estado. Al tener varias alternativas y no tener que estar rodeando, quizás, como decía Alejandro, hasta la vialidad luego, para poder ingresar. El asunto aquí es de que, difícilmente va a dar otro color para que se ha que es Puerto Rico. FONDERREC. FONDERREC. Pero habría que ver en FONDERREC los requisitos que tiene el FONDERREC. Y lo del proyecto, yo te lo dije la semana pasada, la semana pasada. O sea, ya tendríamos que estar citando de preferencia la semana que viene. FONDERREC. Ya para sacar el cuantos en el último momento. Y ser más ágicas con la participación. La gente finalmente está terminada, las otras no me lo hicieron. ¿Ese es el asunto? ¿Las asuntas no las terminadas? A ver, yo tengo un comentario, presidente. La queja de la gente, o sea, la queja de la gente es la queja de la barra. Porque ya es una realidad que ya está en el que el equipo está en el que el que se civil es cierto, pero es un beneficio para la ciudad, yo también soy un hombre más que por el ministerio. Sí, por el año, también sería ella. O sea, ¿tú también escuchas y le gustan a la gente? O sea, ¿dónde te gustaría llamar? Como dijimos la vez pasada con las otras de... Pero eso no se va a hacer chile. Si le queda a la calle y vaya a ser. Es priorizar para este recurso, pero de todas formas sería disponible el recurso. Bueno, también, nos dicen, nos gusta... O.F. cuando... lo que habrá que presentar también para el reunión esta semana en jueves y no traías otro proyecto no, pero está bien entonces no traías el dado documento ¿te gustan? es que yo también quiero decir que si no vas a poner va a quedar esta calle pero si se puede tomar tanto de agua que ya se está trabajando pero si que no se pierda el cómico que vive esa noche pero a mí me cuenta de que si me va a venir a detonar otra cuestión de desarrollo no, pero ahí está si, si, por ahí no, pero la cuestión es que vaya a encontrar con la carretera y vuelve a ver, si van de aguililla a socialismo les va a servir mucha realidad todo es muy beneficioso esta valladía por la hora que lo veas ¿y ningún número de cachetamientos acá? esta barra diferentes localidades pero el mismo número de cachetamientos sales ahí donde está esa avenida sales a 150 metros sales a la carta de Bogotá Por eso hay una referencia en el sexismo Yo nada más para ser activos Yo lo que entiendo A lo mejor es una obra que va a generar desarrollo Y te va a dar opciones de realidad Ya estando Ya están La diferencia acá es Que esta ya es una necesidad Primitaria La de terminación trabajadora Acá es Generar opciones a mediano plazo Terminarla y va a ser Y acá es Algo que se hace 10 años Acá tienes un problema para solucionar Y acá va a ser una opción Para generar desarrollo Lo urgente Lo que se necesita actualmente Es un problema Sentido por la En este ciclo De la ciudad Igual podría ser opción Que si le das En la segunda etapa Resurgo O bien Yo lo que veo es un tiempo Es esta herramienta En el criterio de urgencia No nos preocupa tanto Nos preocuparía más El mensaje Porque en el tiempo De un minuto Si tú autorizas La siguiente tía de semana Lo que necesitas es un mes Igual que lo que vas a hacer Lo que vas a hacer Lo que voy a dar el recurso De propuesta Es casi lo mismo Aquí se ha revisado Cuál es el mensaje Que quieres dar Si es con el recurso De edad O es con el recurso De impacto O si es el ya O es el no En ese sentido Yo vivía Porque fue la continuidad De la calle Puerta Vieja Con el mismo programa Que se hizo hace dos años Pero bueno Pues o sea Ese de lo mismo No es tan complicado Sí, sí, sí Ya vamos a trabajar A los vecinos 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 Entonces vamos a entrar A su trabajo Y a otro De un sí Que estamos haciendo Por favor Le solicitó A los vecinos Que se van a cobrar Muchos puestos Con una continuidad Y del otro Hay un millón Que son 500 Y 500 ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Y qué se les hace? Una es la de San José Y es para meter Una barra Y la otra Es una escuela De la carcera Para meter Una barra En el centro Se llama Mandar una barra Es estar En el lado De la carácter Para meter Como en el trado Es para un carácter Ahí están ¿Dónde está el taller? Bueno De esta Muchas gracias Muchas gracias Te las voy a dar A la vez en español Acuciosamente Me dista Les voy a dar A la altura De la carácter Por eso Por eso Esta españita Está de este lado Ok Esta españita Por eso Aquí está Y eso Gracias.